1. Aquel atuendo significó un antes y un después en la historia de la corona de Inglaterra. Se cumple otro año de uno de los momentos que muchos amantes de la moda recordarán, sobre todo porque tiene que ver con la realeza y una de las figuras más importantes entre ellos. 2. Se trata del llamado vestido de la venganza que usó Lady Di. Si tuviéramos que escribir el proceso de una ruptura para cualquier película o serie de comedia romántica, seguro luego del llanto, las crisis y la angustia, la protagonista saldría victoriosa con un nuevo cambio de look y pisando muy fuerte demostrando que salió ilesa de todos sus problemas. 3. Esto es exactamente lo que pasó con la princesa Diana. La princesa Diana estaba recién separada del príncipe Carlos. Como sabremos a esta altura él siempre había estado enamorado de su actual esposa, Camilla Parker, y fueron incontables sus infidelidades. La ruptura de ambos fue un punto de inflexión en toda la historia de la realeza británica y desde entonces las cosas cambiaron para siempre. 4. Corría el verano de 1994 y Lady Di estaba invitada a una fiesta en la Serpentine Gallery de Londres. Aquel evento coincidía justo cuando el príncipe Carlos había decidido contar en directo para la televisión pública que sí había cometido adulterio durante su matrimonio con Camilla Parker, que estaba enamorado de ella y pensaba casarse. 5. Diana se sintió muy humillada y tenía pensado ausentarse de aquella fiesta, sobre todo porque no tenía nada que usar. 6. Fue el antiguo mayordomo de Lady Di quien sacó del armario de la princesa un vestido de Cristina Stambolian. 7. Ella lo había comprado tres años antes pero jamás se atrevió a usarlo, le parecía demasiado atrevido. 7. El punto que sacó de las casillas a Diana fue cuando el diseñador Valentino publicó una nota dando por sentado que ella usaría uno de sus atuendos sin consultarle, no lo dudó más y se calzó el reconocido vestido negro, de hombros descubiertos y totalmente ajustado al cuerpo. 8. Luego de ese día, las fotografías de todos los periódicos mostraban las declaraciones del príncipe Carlos y al lado a Diana con su simbólico vestido en clara venganza contra su ex marido. 9. Desde entonces muchos especialistas en moda indican que Diana Spencer comenzó a pisar mucho más fuerte con mayor seguridad y a lucir atuendos totalmente jugados pero que le sentaran fantástico. 10. Este vestido que está cumpliendo años significó que ya no existirían más las princesas desahuciadas, débiles y en espera del cuidado de un hombre. 11. ¡Gracias por ver el video! 11. Y ya no estaremos a los señores del riesgo de estar sócños. 11. Tre果osản 13. Lo 13. Un hombre. 15. Un hombre.